Minutos de amor con JJ, evangelizando con fe y amor por el mundo entero. Santo del día, te compartimos la memoria de la Beata María Ángela Astorch, año 1592 a 1665, abadesa. Fue maestra en Obicias, abadesa y fundadora de monasterios. El Señor la enriqueció con dones místicos y su experiencia contemplativa fue extraordinaria. Además, poseía un grado carismático de conocimiento de la Sagrada Escritura y de los escritores eclesiásticos. Nació en Barcelona, España, en 1592, en el ser una familia acomodada. Era la menor de cuatro hermanos del matrimonio de Cristóbal e Isabel Astorch. Su padre, que pertenecía al gremio de libreros, desempeñaba un cargo público importante. Su madre, heredera de una cuantiosa fortuna. Era una dama muy devota y piadosa. Ingresó muy joven en las clarizas capuchinas e hizo su profesión en el año 1609. La fuente de su ascetismo místico fue la liturgia, especialmente la de las horas. Por eso se le llama la mística del breviario. Su piedad se centró sobre todo en la persona y misterio de Cristo. Durante muchos años se sintió atraída a participar activamente en las diferentes actividades y momentos de la pasión. Particularmente en el de la flagelación, reviviendo en sí misma los mismos dolores del Salvador. Fundó los monasterios de Zaragoza y Murcia, España, donde ejerció los cargos de maestra de novicias y abadeza. A partir de 1660 fue perdiendo sus facultades hasta tal punto que tuvo que renunciar al cargo de abadeza y dejar de escribir. En el año 1665 sufrió una hemiplegia, parálisis de la mitad del cuerpo, y recobró plenamente sus facultades mentales. Murió el 2 de diciembre de ese mismo año, después de recibir los sacramentos. Fue beatificada por el Papa San Juan Pablo II en 1982. Música Música